Con la más desarrollada tecnología, capacitación constante de peritos profesionales y técnicos en el área de servicios periciales, la Procuraduría General de la República ocupa el primer lugar en Latinoamérica y se coloca entre las instituciones más sobresalientes del mundo en el combate al crimen y la delincuencia. Procuraduría General de la República.